¡Buenos hermanos! Vamos a estar aquí en Virtual Heroes, ya soy Roger y esto es un nuevo capítulo del Walkthrough del DLC número 2 de Mario Kart 8. Vamos con 150 centímetros cúbicos, nos queda la copa campana, así que vamos a por ello. Voy a coger... venga, ¿por qué no? Voy a coger a Big Knob con mi traje de Pac-Man. Vamos a darle un poco de uso al señor Pac-Man. Sí señor, Alardi Gordi, nos vamos con la copa campana. Ciudad de Koopa, Ruta del Lazo, Estación Tilintolón y Big Blue. ¡Vamos allá! Venga, 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 Ciudad de Koopa, ya llueve, ya llueve. Vamos, dos, uno, vamos a empezar. Antes que nada, comentaros que si estáis escuchando algún ruidito un poquito raro, o... o veis que hay mucho viento en mi casa, no es que haya viento, es que tengo un ventilador porque me estoy pudriendo del calor, con lo cual no os preocupéis. O sea, espero que no os escuche demasiado, pero... Vale, vale, no vamos bien, ¿eh? No vamos bien. No vamos bien, ¿eh? De momento debería alcanzar a este palurdo que tengo aquí enfrente, que es Link. Pero bueno, ya iremos mejor, ya iremos mejor. No os preocupéis para esto. Venga. Vamos a cortar aquí la curva. Ahí, intenta tirarme plátanos, pero no va a salirse con la suya. Muy bien, ya voy primero, con un champiñón. Claro que sí, si es que no se puede pedir más. ¡No se puede pedir más! ¡Ah, tiene un caparazón rojo! Tiene un caparazón rojo. ¡Me caguen! ¡Me caguen! No me lo puedo creer. Ah, pensaba que me iban a tirar otro. Pensaba que me iban a tirar otro caparazón. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Madre mía! Es que me ha ido muy justo. Venga, entramos en la última vuelta. La decisiva. Aquí nos lo jugamos todo. ¡Señores! Es el primer circuito. No podemos fallar ya. No podemos empezar fallando. No es cierto. Espero que no me llegue ningún caparazón azul. Que sería bastante probable. Recordamos que estamos en 150. Aquí todo es probable. Con los días que hace que no juego, suerte que no es 200 centímetros cúbicos. Tal vez haga un pequeño parón en el walkthrough de 200 centímetros cúbicos. Porque la verdad es que, con lo que me está costando 150, no sé yo si me va a salir muy bien el 200 centímetros cúbicos. Y tampoco es plan de ir a perder. ¡Vamos! Con la siguiente carrera, por favor. Muy bien. La ruta de enlazo. Un circuito que se me puede dar muy bien. ¿Dárseme? ¿He dicho dárseme? O sea, se me puede dar muy bien, pero se me puede dar mal también. ¡Oh, un champiñón! Estupendo. Estupendo si no me salgo de la pista. Claro está. Muy bien. Vamos a hacer unas piruetas por aquí. Yo no me voy a atrever a hacer el atajo. Yo no me voy a atrever. Es muy arriesgado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Venga, por favor! Vale, vale. Este es un buen cambio de objetos. Esto es un buen cambio de objetos. Muy bien. ¿Por qué siempre me salgo? ¡Narices! Vale, vale. Voy primero con un champiñón. Esto está estupendo. Vale, no voy primero. Pero sigo teniendo el champiñón. Vale, voy a utilizar este. Muy bien. Muy bien. ¡No! ¡Pero cómo! Anda, hombre. Anda, hombre, a cuenca. A cuenca se va. Vale, vale, vale. ¿Cómo voy a ir cuarto? Por favor. ¡Por favor! O sea, no sé si puede ir peor la cosa. No sé yo si puede ir peor la cosa. ¿Por qué se ha hecho más grande ella primera que yo? Venga. No sé cómo me lo voy a hacer, pero tengo que ganar. O sea. ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, no sé cómo me lo he hecho, pero... Vale. Me sirve. ¡Me sirve! Si gano así, me sirve. Para que luego... Y luego voy y digo que no tengo suerte. Si es que como soy, ¿eh? ¡Como soy! Si soy un potrero, hombre. ¡Qué bueno, ni qué narices! ¡Primero! Con suerte, claro. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente, pues. Muy bien, muy bien. Estación Tielintalon. Un circuito que siempre se me ha dado muy mal. ¡Vamos! Bueno, a ver. Vamos a ser francos. O sea, franco no el dictador, sino sincero, me refiero. ¿Qué circuito se me ha dado bien alguna vez? Muy bien. Muy bien, claro que sí. ¡Claro que sí! Madre mía. ¿Cómo soy? Vale, vale. Vale, tenemos una pequeña ventajita. Nada del otro mundo, pero bueno. Algo es algo, tú. Algo es algo. It's something. Vale, a coger una monedita. Que solo tengo dos. Y esto no puede ser. Vale. Voy a pasar por aquí. No sé por qué. Pero voy a pasar por aquí. Eh, coleguita, que pasa el metro. Muy bien. Vale, vale, vale. Mantenemos la ventajita que teníamos antes. Con lo cual está también muy bien. Vale. De hecho, creo que tengo un poquito más. Pero, pero nada, nada. Como si nada. Como si no fuese nada. Venga, tengo seis monedas. En serio, en dos vueltas he conseguido seis monedas solo. Vale, vale. Este blooper es bueno. Este blooper es bueno. A medias. Es bueno a medias. Vale, vale. No sé. De momento no hay rastros de un caparazón azul. Con lo cual yo creo que me voy a adjudicar esta prueba. Efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el último es Big Blue. Nos lo vamos a jugar todo en una única bajada. Efectivamente, Big Blue es la última carrera. Espero no fallar aquí. Porque después de todo lo hecho. Si fallo aquí, me voy a cabrear. Espero no tener que cabrearme, obviamente. Ah, mira, que hay moneditas por aquí arriba. No lo sabía yo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vamos encadenando muy bien las cintas. Vamos a hacer aquí una pirueta. ¿Cómo tengo de lejos? Bueno, no, no, no muy lejos. Vale, tengo mis diez. Con lo cual estoy más que contento. Tienes que hacer aquí. Vale. Vale. Vamos bajando por aquí la cuesta. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, no muy bien No tenemos mucha ventaja Pero bueno, algo es algo, tú Algo es algo Venga, 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 venga Venga, 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 tensión en Big Blue Tensión en Big Blue Ahí pasan los cazas Muy bien Muy bien Venga, últimas curvas Dime que no viene nada Dime que no viene nada, por favor ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Uh! ¡Uh! Es que este circuito siempre me tensionó mucho No sé por qué, porque, bueno Es una única bajada Y si fallo un poquito Ya he fallado para siempre Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver los resultados, por favor Bienvenidos a mi Copa Campana Con mis tres estrellazas ¿Por qué me las merezco? ¡Claro que sí! Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Que lo votéis a favoritos Que si no estáis suscritos La verdad no sé a qué esperáis Y dicho todo esto Yo me despido Y nos vemos próximamente En nuevos vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!